Habla de el caballo de Gandalf, ese sería Sombra Gris, quien por cierto en las películas es mostrado como un caballito blanco muy bonito, pero en los libros se le describe varias veces como que era como la plata, así que en realidad Sombra Gris era gris. Pertenecía a una estirpe de caballos conocidos como los Mearas. Los Mearas eran caballos inteligentes, capaces de comprender el lenguaje humano, eran muy poderosos y además eran medio salvajes. No permitían ser cabalgados por nadie que no fuera un miembro de la Casa Real de Rohan, príncipes y reyes de Rohan. La más notable excepción a esto es justamente Gandalf, quien durante la Guerra del Anillo se hizo amigo de Sombra Gris. De hecho, cuando termina la guerra y Gandalf parte desde los puertos grises rumbo a las tierras imperecederas con Elrond, Galadriel, Frodo, Bilbo y otros, pues Sombra Gris se va con él a las tierras imperecederas. Así de estrecha llegó a ser su amistad. Originalmente Sombra Gris era caballo del rey de Rohan, pero bueno, pasó a ayudar a Gandalf. De hecho, Tolkien le dedica muchos pasajes muy bonitos y muy emocionantes a Sombra Gris, a describir cómo corre sobre los prados de la Tierra Media con, por ejemplo, Gandalf y Pippin en su lomo. Los Mearas conocidos son Félarov, el primero de todos ellos, Grimblanca, que es el caballo que es aterrorizado por la bestia alada del rey brujo de Angmar y que cae sobre el rey de Rohan, Theoden, le causa la muerte en la batalla de los campos del Pelennor. Y pues el otro es justamente Sombra Gris. Esos son los únicos tres Mearas que conocemos, pero eran una estirpe de caballos que eran criados por los reyes de Rohan. Félarov, el primero de todos ellos, de hecho, fue el caballo de Eor el joven, el primer rey de Rohan. Tiene una historia particular. Antes de ser Félarov, era un caballo salvaje, que al parecer el padre de Eor, Leoth, intentó montar, pero cuando lo hizo, pues el caballo lo mató. Y luego Eor si lo logró domar y convertirlo en su caballo y se hicieron amigos y desde entonces tanto Félarov como toda su descendencia estuvo al servicio de los príncipes y reyes de Rohan. Reitero, hasta el caso particular de Gandalf durante la Guerra del Anillo. Esa es la historia de Sombra Gris y su familia.